¡Suscríbete! Ok, suelta el ritmo So put your hands on my hands, baby Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, put your money where your mouth is Muévelo, oh, muévelo 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 Aquí no se pierde el tiempo Por arriba, abajo, el centro, adentro Y que esta noche está de fiesta Esta vida makes me happy Boom, boom, make it pop, la bomba Ba, 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 boom, like a drama Todos para abajo, vuelta y otra ronda Esta vida makes me happy Don't want no love ¿Qué es lo que dice? Don't wanna give you my number No lo analisis I just wanna have a damn good time Do a little, little dance with you Wanna toss my hair, wanna make him stare All the boys go Put your hands on my hands, baby Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo Put your money where your mouth is Muévelo, muévelo Oh, 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 oh Put your hands on my hands, baby Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo Put your money where your mouth is Muévelo 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 Puerto Rico Muévelo Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, la vida es una de la que mueve